saludos una vez más sean bienvenidos a este canal el príncipe tv show hoy estamos mostrándole tenemos un invitado especial en el día de hoy es mi table y creador la cual le estamos mostrando la finca del vaca que él quería conocer esa finca y hoy en día le estábamos mostrando a mister le el creador en youtube lo pueden buscar a ella mucho lo conocen que quería venir a vivir esa experiencia de conocer la finca del vaca que auto opina mi table como tv panorama aquí como te cree usted cree que usted duraría una noche aquí no compitiendo pero yo 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 vivió yo vivía una vez donde le da bueno saludos para los suscriptores los seguidores que no lo saludé yo vivía una vez donde le dicen el toco no ahí era otra parte donde le dicen color a la color a que yo fui de vacaciones para allá y dure un tiempo eso es una loma yo no sé dónde es una loma para este mismo territorio como como a 30 kilómetros de aquí es una loma que ahí no había gente nadie nadie yo soy una felicidad yo sentía ahí porque yo yo duré ahí como seis meses más o menos y había un domate naranja así delante de la casa cayéndose de tanta naranja que yo comía naranja el día entero y entero y entero y entero y no maduro yo allá por donde quiera porque ahí no había nadie era una finca que solitaria hay yo soy el final y se parece mucho a esto aquí porque es bien aislado de la civilización de la persona y no yo quería venir aquí porque donde hay un vaca donde a lo que ponen un vaca a cuidar algo es bien tenebroso tú sabes es bien tenebroso porque un vaca de un demonio claramente yo sé que eso es un demonio que la gente lo compra lo prepara la gente que creen en eso para que le cuide la propiedad tú sabes y si hay un vaca aquí y entra alguien para salir tú sabes alguien que entre sin autorización puede ser un problema si me da curiosidad me da curiosidad de de ver cómo era esto ya que yo vi un reto que hicieron aquí que duraron cuántos días fue que duró 10 días ok si yo quise venir a verlo yo mismo que aquello que haya es una atarraya un moquitero que eso me parece como un moquitero vamos a ir para allá entonces para que se me muestra ver el público ya muchos vieron ese vídeo pero para que no quizás se recuerden de ese vídeo desde ese reto que se hizo aquí allá se puede observar la cañada que queda detrás esto bastante amplio bastante grande si veo que el río como que lleva mucha agua hoy ha llovido mucho todavía y no brandy dime a ver estamos mostrándote aquí podemos nosotros pasar un día cocinando y haciendo si podemos venir en otra ocasión porque estoy tranquilo sea de día realmente tranquilo yo sé que el misterio que aquí es de noche más que se ve tranquilo se ve todo normal por ahora veo una mata de mango allá seguro debe tener mango la mata esa que está allí pero la vaca lo comen lo mando muétrele ese coco al público así lo hermoso que es veanlo ahí señores un coco un coco seco que cayó de la mata está bueno ese lo único que aquí no hay con qué pelarlo el coco no hay con qué pelarlo nada más podemos verlo vinimos desarmados pero no lo llevamos por lo menos póngalo ahí ahorita no lo llevamos ok si ahorita no lo llevamos que esto podría cocinar con ese coco tráigalo ese a ti que te gusta cocinar con él buenísimo y yo sé cocinar también me gusta que es un che mi tablet creado cocinando a mí me gusta cocinar oye oye como el misterio a mí me gusta cocinar pero no dije yo tengo días que me gusta cocinar el día que a mí no me gusta ver con eso ok y hay días que la comida me queda mala y hay días que queda buena yo no sé que esa vaina no yo no sé cuando yo no tengo la mente que es un poquito no hay más creo no no más cuando yo no tengo la mente para cocinar ver si alguien me puso a cocinar bote eso que eso no sirve no sé no 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 ahora cuando yo tengo como ese día así que estoy puesto para eso que tengo ese deseo queda la vaina mira buenísimo está abierto por aquí si por aquí está abierto queda bueno yo no sé qué vaina es lo que no me gusta a mí es repartir ese otra vaina repartir no no repartir no vamos a mostrarle público que por aquí era que estaba la casa donde se estaba haciendo el reto sí así sí aporta por ese mosquitero era que estaban usando porque hay un mosquitero se ve como una catarraya de allá de esas de pecar la cámara un poco así no como sea mejor será claro para enseñar la mejor pues bien entonces está la casa donde está la casa donde se estaba amaneciendo aquí lo que hay aquí en el asunto y que está con eso era que están los pecando y así si yo vi ese episodio si no agarraron nada no nada guau no aquí se ve muy tranquilo en verdad aquí esto bueno para tú venir de pasadilla hasta tranquilo cuando tengo para que eso es bueno esto para los escritores la gente que hacen que sabe que escriben novela música música que hay una buena música y que hay una buena música y te marca esto lo cerraron era para que la vaca no va a comer los mangos no eso para adueñar la y eso vamos a ver si encontramos mango para acá esto aquí era que estaba el fogón se ve bien en cámara y nos vemos bien yo creo si ahí sí ahí sí ahí era donde se cocinaba porque hemos los locos y eso sí lo que yo que el cacao donde sí donde nosotros para vamos a ver hay un mango por aquí puede ser difícil la vaca la vaca lo han dejado sí porque aquí veo que hay mucha vaca el hombre como que llegó con hambre no con hambre no sino que tiene deseo de comer mango el tiempo de mango tú sabes que eso es lo que uno busca para el campo cuando uno va así le gustaría su mango porque ahora hay mucho mango donde quiera como que van a estar mucho a la mata no tenemos suerte nosotros no vamos a encontrar esto en las ramas y está aquí y algo si llueve no nos mojamos aunque traímos una cuestión hay mucho cacao ahora sí sí hay mucho cacao tú sabes el chocolate si yo soy un chino no es un che lo que no no la mujer que te casa con se casa contigo va bien porque ella no tiene que cocinar a mí no me gusta eso mucho de la cocina no como que no me gusta comemos la por no cocinar sin nada agárrala y vamos a cruzar de este lado que encontramos bueno mi gente aquí estoy me siento bien aquí con el con brandy mostrando esto que yo quería conocer ese hombre tenía esa inquietud por querer conocer es personal pero los mango pero y fue que la vaca se lo comien si la vaca se lo comen si la vaca lo halla en el suelo la vaca señores comen de todo a mí me van a decir hablado grande ahora mismo la gente con lo que yo le voy a decir yo he visto vaca comiendo arroz arroz cocinado sí la vaca comen de todo lo que pasa que la vaca un ejemplo cuando están así en los campos en la finca nada más como él lleva porque eso es lo que encuentran pero una vaca mira como funda come ropa con mi arroz porque yo le visto comer de todo de todo lo que ella pueda comer de todo de todo de todo de todo la vaca es el animal más completo que hay comiendo porque la vaca hoy oye como son la vaca el misterio que tienen la vaca el que sabe de eso de eso sabe que estoy diciendo la verdad la vaca se jaltan así comiendo lleva y se sientan por allá y comienzan a subir esa lleve a volver a maticar y a comer si tú no sabías claro vamos a darle para acá para yo verte aquí adelante que veo como que es igual pero yo está posiblemente no crucemos nosotros no no hoy no creo que podamos porque estábamos que yo en el episodio de ustedes que iban nadando que se veía como que era hondo siempre llegó por allá por la principal que eso se pone que sube arriba ah bueno ahí va a ser un problema sí sí entonces y yo vio bastante pero tal vez él no no se sale de sus cabales mira hay como algo yo creo que hay peje hoy aquí están brincando ah no no llevan nada bueno este hombre yo creo que tiene hambre realmente y ven que yo siempre llevo algo así en la mochila pero hoy yo me desayuno ahorita no hace tanto porque a mí me gusta desayunar vamos a ponerlo aquí para que la gente vea ese paisaje así acá sí claro porque mira cómo se ve eso eso debe estar hondo ahí ahora realmente porque cuando ustedes se metieron en el episodio yo vi como que era hondo que ustedes iban nadando ustedes no alcanzaron el fondo que la ayuda que no todo el fondo se le llegan pues no están hondos realmente porque déme darle una mano ahí se ve bien pero para que se va a ir y toma no ponerla aquí será no se ve yo creo que mi gente se ve el río ahí pero llorando y fuera en vivo no se ve ahí no se ve ahora vamos a cortejarlo a ver qué pasa yo diciendo señores se ve ahí si se ve se ve eso es la costumbre de hacer mucho en vivo no yo no he hecho en vivo en el canal de cárcel o sea yo no he hecho quiero hacerlo a ver que la gente dice no muy bonito esto es muy bonito muy bonito mientras llovió la temperatura se siente que está sudando y se dice sí 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 no calor hay calor señores hay calor eso es que trae más agua eso que va a seguir lloviéndose pero hay gente que se quejan de eso del agua pero hubo hubo muchos días aquí que no estaba lloviendo que había una cerca tú sabes no no quedaron como dos meses como dos meses entonces el agua es una bendición claro el de cómo se ven los árboles se ven alegre y después los árboles estaban totalmente y los proyectos cómo van los acontecimientos suyos que veo que está activo trabajando si estamos estamos trabajando estamos trabajando del contenido el público usted sabe que lo que nos ve bien ahí si vamos a dejar un chismado señor vamos a dejar un chismado esto en vivo todo en vivo y ayudando a la grande porque como estamos nada más nosotros aquí realmente aquí uno la pasa bien esta finca no aquí en un cocinado un locrio de pollo usted vio todo eso con vos por claro yo lo vi todo yo lo vi yo lo vi no lo vio se veía que estaba bien y de chuleta si hubo una que el aro blanco un aro blanco que quedó malo pero realmente eso quedó malo quedó apartado salado y algo así como medio apartado una vez señores ponte de ahí para que te vea bien porque después las mujeres quieren verte de frente mira una vez a mí me está dando calor como esto en vivo porque yo que tengo dos pelotas y una arriba me quedé así una vez señores yo estaba cocinando oye brandy lo que me pasó a mí lo más bonito del caso yo estoy cocinando un espagueti porque la comida que más me gusta cocinar a mí es lo espagueti si es más fácil sino que me gustan espaguetis sabe yo hago un espagueti bueno yo he hecho espagueti y cuando estoy cocinando que ya lo espagueti están ya está la vaina digo yo déjame echarle un chín de aceite para que se ponga como mejor anda ahí fue que lo dañé lo pasó no que la mamá mía tenía cloro en un pote de aceite cómo va a ser cloro y lo puso ahí mismo y yo fuese eso no sirvió eso ni los perros se lo comieron si una vez te vas oye yo tengo mucho cuento una vez estaba yo bebiendo bebiendo unos traguitos de cerveza y voy donde un hombre que vende de esta hamburguesa y tú sabes de eso que le dicen chimichurri una hamburguesa de esa y todo yo prendillo bien con la gente está contento no loco porque no dije loco así pero si bien bien caliente y le compro una hamburguesa al hombre me dice quiere que le eche picante yo le digo sí sí écharle écharle púfule écharle más ok me llevo una hamburguesa para la casa cuando llego a la casa me comí me comí la mitad la mitad y dejé la otra ahí porque yo ese picante no lo sentí y yo yo le dije mami mira yo yo dejé un pedazo una hamburguesa una vaina y cógelo cuando ella va a cogerlo dijo ella cuando ella murió eso tuvo que botar la boca de picante tan grande que eso tenía y yo ni lo sentí y se lo echó el perro y el perro nada más lo velía ni el perro no pudo aguantar ni el perro ya ustedes pueden saber y yo eso no lo sentí ese picante en la noche yo no sentí eso como estaba tranquila oye borracho señores porque yo te voy a decir algo yo me doy mi traguito pero yo no mando en la calle tú sabes de que de que jodiendo yo en la casa sí tranquilo no me gusta que salía a joder pero estaba así y fui compré eso y yo no lo sentí yo lo dejé ese tipo que ya me llené bien sí ya tú sabes tú has tenido alguna experiencia así una vez que te pasó yo sé que la gente va a querer saberlo qué te pasó ay no yo no puedo decir en cámara yo te dije una ya yo te dije una de las mías ahora te toca a ti decir una de la tuya eso no se puede decir en cámara porque es comprometedor cuidado señores con el hombre no 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 se puede decir en cámara podría una que pueda decir mire una vez yo me di un humo y un vino que yo me tomé que vino a dulce y tú te lleva de gusto y bebe vino y bebe vino eso hace aproximadamente uno se va iniciando algunos siete años me di un humo vea varón un humo de ese vino que yo me aclaricen a la fuerza del que le dicen vino a la fuerza que tiene el hombre así mire y yo vomité y vomité y hizo y fue al otro día fue una hermanita mía a verme y dijo ay brandy está vomitando la sangre va a llegar a ver se está muriendo se está muriendo el hombre y cuando fue porque no sabían que yo hubiese tomado vino ok ok no sabían que yo hubiese tomado ni que estaba tomando vino entiende y cuando fueron a verme querían que la verdad que yo estaba mal porque cuando tuve adiós una gente así y no sabe realmente lo que le sucede claro no no dice no pues estábamos a sacarlo entonces yo me había ido de humo ya dije no que era que yo estaba tomando vino yo estaba tomando y así le sucedió le sucedió a un borracho también que le pasó hace aproximadamente como unos unos tres años estaba tomando un negocio también vino la fuerza está exacto estaba tomando vino la fuerza había un buen poco cantidad vino la fuerza y ya estaba medio calentón no aprendido medio chara mi la fuerza contaba y fue para otro negocio a tomar cerveza que sucede ya estaba dado de vino y se tomó tres con eso basta para que caiga loco no porque ya sí pero que ya se había ido casi prendido ya para el otro negocio y allá llegó y se tomó tres cervezas el borracho que yo digo cuando se tomó tres cervezas en ese negocio que comienza a vomitar ay dios mío todo el que está ahí pero no me diga que hay vomito encima de los otros ay dios mío ahí en el piso delante ahí cuando él comienza a vomitar todo eso rojo todo el que está ahí si hay alguien que está comiendo ahora yo creo que va a dejarse de comer bueno no sé por qué van a comer viendo este video ojalá que no sean las doce como salga este video si que no sean las doce o también hora de cena pues también puede ser exacto también porque hay gente que le da tiriquito y cosas así entonces luego le vomitó a todo el mundo mire cristiano vea cuando ese hombre hizo así que despegó toda esa vaina roja entonces que estaba ahí se asustó ah claro porque está muriendo exacto pero no se ve el punto el punto es el siguiente si que que ellos lo vieron que estaba tomando cerveza pero no saben que estaba tomando vino entiende si ahí botan todos esos rojos dijeron ay está vomitando la sangre ya ay dios mío porque pensaban que ya está listo si estaba vomitando la sangre y lo iban a llevar para el médico lo montaron llamaron el 911 y en el camino y dijo no que era vino que estaba tomando que le volvieron y ahí se devolvieron pero corrieron aproximadamente con el hombre con el borracho cuando él se le estaba tomando el humo sí como 10 kilómetros hay 15 kilómetros wow estaban llegando a la ciudad ya y ahí ya en el trancu y se mené la vaina la checha se le apamó el humo a mí te voy a contar una ¿de otro borracho? ¿está borracho? ¿cómo es? ¿de otro borracho? no de mí mismo señores porque a mí no me da vergüenza decirlo a mí no me da vergüenza porque eso eso va a ser de esto que yo te voy a decir hace un aproximado como de como de nueve años ok yo un jovencito un muchachito un muchachito así el menor yo salí con un primo mío yo no sabía beber señores no sabía no sabía beber no sabía beber bueno salgo para el parque con el primo mío a ver a las chicas en el parque las chicas si las chicas cuando van pasando uno se sienta y uno le gustaba eso oye eso se ha pedido yo tengo baño cuando voy a ese parque ok compramos un brugal un romo por el camino para llevarnos y sentarnos allá tú sabes está ahí tranquilo sí tranquilo ahí bien llegamos allá nos bebimos el romo dimos una cuanta vuelta en el parque relajando con la muchacha y la gente que estaban ahí ok bien nos bebimos ese romo hay un colmado cerca me dice vamos a comprar cerveza oye no sabía beber y ya estoy ligando no sabía tomar ya estaba ligando y ya estaba ligando pero me pesó me pesó ok vamos para allá vamos a la bodega compramos la cerveza ahí oye lo que son dos perros de verdad dos perros en vez de comprar una jumbo para los dos compramos una jumbo para cada uno uno una jumbo para ahí una jumbo para mi presidente como así ya tú sabes bien tú 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 me vas me vas dando el sereno ya porque ya se hizo de noche ya a esa hora me bebí mi cerveza tun 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 ay dios mío ay ratito me puse loco 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 que no podía estar parado estoy loco que no puedo estar parado y lo que me da ahí para irme para donde hay un viaje de basura a cortarme para allá para donde mea la gente oye eso y yo no sabía ya donde donde van a orinar la gente que está borracho fui a orinar y para allá para allá fui yo a cortarme se me pararon los tigres en la placa tenían que mirarme encima era para que aprendiera se me miraban al lado ahí fue a y yo allá yo seguro me miraban encima porque yo tenía uno tan grande que yo no podía estar yo no sabía de mí no sabía y el primo ay párese venga vamos para allí vámonos para acá pero que yo no puedo pero eso no fue todo señores yo he pasado cosas grandes que no no da idea aquí para yo contarte todo lo que yo he pasado en la vida ok cuando la gente es mío ahí de todo y me pisó hice todo lo que quiso buscan otro tipo porque yo andaba en un motor y andaba en su motor ok buscaron otro a que me lleven a la casa la vergüenza más grande que yo pasé en mi vida fue ese día ese parque así de gente porque había como un festival y te cruzaron por el parque espérate como un perro así que no puede estar parado me cruzan arrastrado en medio del parque como un saco de basura cuando tú lo llevas atrás para tirarlo al camión por eso es buena lección claro me llevan así me montan en el y otro atrás como cuando te llevan preso la policía que te montan en el medio así me llevan a mí me tiran así en la cama zumbao ahí tú ¿sabes? de ahí para allá yo dije si era yo pasar vergüenza así porque me vieron mucha gente de barrio mío y tú sabes no bebo más no bebo más hay una chamaquita que usted le calla bien todo el mundo me vio sí usted le calla bien usted le calla bien a ella claro ahí ya no me emborraché que vamos a decir bueno si tú me quieres seguir queriendo quiéreme pero me emborraché y pasa una vergüenza pero yo aprendí a beber después de eso sí yo no salgo así yo le aconsejo a cualquiera mira cualquiera cualquiera que no se emborrache fuera de su casa sí se lo digo por experiencia por experiencia vivida sí muy lejos exacto también porque a veces tú estás en el barrio cerca de barrio ya por lo menos en su casa emborrachése porque lo único que van a hacer es echarle un cubo de agua y tirarlo ahí o si usted cayó cuando se desatura usted se para y tiene su patio pero tú salir con una gente que tú no le tienes bien confianza exacto un ejemplo si tú te pones loco no te socorre te deja ahí si hembra sí pueden pasar cualquier cosa ¿me entiendes? si es hembra la que me está viendo y sale así a beber y que con una amiga yo sé que muchas personas de los que están viendo este video han tenido experiencia con la bebida claro porque eso que yo le digo eso es un tiempo pasado sí ya yo no me manejo así porque ya yo ya he aprendido mucho tú sabes por eso era antes y yo he pasado inmensidad de cosas muchachos inmensidad lo que es con novia mira a ver ¿qué le ha pasado con novia? chacho pero yo te cuento algo a ti yo te digo no da señores día para yo contarle una bueno pues vamos a dejarlo para el próximo video entonces para que diga lo de la novia si te quieres bueno está bien señores le voy a contar una a este hombre que a mí me pasó con una novia que yo tenía para el otro capítulo ¿cuántos capítulos que vamos a hacer? vamos a hacer por lo menos tres ok tres tenemos aquí le enseñamos al público y eso y como usted tenía la inquietud de querer venir a conocer esto bueno pues vamos a hacer por lo menos dos o tres capítulos ok pues oye mi gente no se pierdan el otro capítulo ahora tú me vas a tener que decir algo de novia que te haya pasado no yo no tengo ¿cómo que? ah porque no tiene nada como ah porque eres un santo el hombre ni tiene cosas de beber no sigue te voy a involucrar señores él quiere que que yo lo involucre o sea él quiere involucrarme pero no quiere que yo lo involucre a él no vamos a seguirme diciendo más adelante señores para el otro capítulo entonces le tenemos dos historias él me va a tener que hacer una de novia de algo que le haya pasado con relación a mujer y yo le voy a decir una ok para que ustedes vean y de la bebida y de la bebida vamos a seguir haciendo más historias exacto yo sé que muchas personas van a comentar ahí también lo que le ha pasado a ellos exacto saben su experiencia tomando si no para otro capítulo entonces bueno nada seguimos hasta aquí este es el final de este vídeo suscríbanse al canal el príncipe tv show den a la campanita notificaciones y suscríbanse y compartan el vídeo hoy estamos compartiendo con mi tabler creador en youtube la cual quería conocer esta finca de de reto de ibasca no sé aquí fue que se hizo y nada aquí estamos compartiendo con mi tabler una palabra final al público no muchísimas gracias al público por acompañarnos ya esta parte del vídeo feliz de estar aquí compartiendo con brand y compartiendo con ustedes si alguno quiere seguirme en mi canal de youtube me pueden buscar como mi tabler creador y ahí estamos a su orden brindándole contenido para entretener tiene muy buenos contenidos ahí mi tabler creador si no rumbo a los veinte mil sí sí estamos casi en los veinte mil gracias a dios ya ustedes saben vayan para el canal de mi tabler creador vamos a llegar a esos veinte mil que va rumbo a los veinte mil no 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 no